que el señor le bendiga este es el día 377 de nuestra lectura bíblica en dos años proverbios 26 como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al nensio la honra como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa el látigo para el caballo el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión como el que se corta los pies y bebe su daño así es el que envía recado por mano de un necio las piernas del cojo penden inútiles así es el proverbio en la boca del necio como quien liga la piedra en la onda así hace el que da honra al necio espinas hincadas en mano del embriagado tal es el proverbio en la boca de los necios como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama mete el perezoso su mano en el plato se cansa de llevarla a su boca en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo el que odia disimula con sus labios más en su interior maquina engaño cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón aunque su odio se cubra con disimulo su maldad será descubierta en la congregación la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar que el señor les bendiga